This is how it's loud Partían de mentiras Esas noches a tu lado Que un día me querías Y al otro ni nos miramos Le cogí vicio al dinero Le cogí vicio al alcohol Pero juro que echo de menos Cuando nos besábamos No, esos días de dolor Creo que ahora se llama amor Es lo que solo era yo Dame solo una razón No sé si lo hice mal o bien No sé por qué tú y yo Y menos se fluyó Esa noche no era yo Fui tú y tú que me enamoró Todo esto fue por mi bien Mi corazón no daba más Perdona si te fallé Cada día te quiero más Y mientras mi propia cárcel Voy a salir nunca de aquí Voy triste Pero siempre feliz Parecía de mentiras Esas noches a tu lado Que un día me querías Y al otro ni nos miramos Le cogí vicio al dinero Le cogí vicio al alcohol Pero juro que echo de menos Cuando nos besábamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.